El Banco Centroamericano de Integración Económica continúa implementando la creación de productos financieros en la región que estén acorde a la necesidad de las mujeres con el objetivo de promover la inclusión financiera. Vamos a hablar del FEM, que fue, por así decirlo, el primer programa de crédito que nosotros sacamos especial para las mujeres. ¿Cuáles son los beneficiarios finales? Aquellos propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 100 empleados y que no requieran un financiamiento arriba de un millón de dólares. ¿Qué destino financiamos? Capital de trabajo, proyectos de inversión, vivienda productiva. Esto es bien importante porque muchas veces, y esto lo vemos particularmente en el financiamiento a mujeres, que muchas tienen su negocio dentro de sus hogares. Muchas son cabezas de familia, cabezas de hogar y que llevan ese sustento y necesitan tener el negocio. Nosotros financiamos también esa parte que es la vivienda productiva. Eso significa para nosotros ese destino local comercial, fusiones o adquisiciones y preinversión y asistencia técnica reembolsada. Al cierre de junio de 2020, hemos realizado un poco más de 72 desembolsos a través de 11 instituciones financieras intermediarias en la región. Más adelante vamos a ver qué país es el campeón en financiar este sector. Hemos desembolsado más de 28 millones de dólares y hemos beneficiado más de 8,600 hogares en el cual el 74% la mujer es la cabeza de la familia, ¿verdad? O sea, la que sostiene su hogar. Creo que este dato es bien importante para que lo tomemos en cuenta. Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han sido los países que han podido obtener algún financiamiento dentro de programas para mujeres, de los cuales se han retenido 33,000 empleos, beneficiando a más de 5,000 mujeres. Para esto es un avance de lo que llegamos al cierre de junio del 2021. Importante mencionarles que empezamos a colocarlo en julio y al cierre de junio hemos colocado más de 354 millones a nivel regional, desde Guatemala hasta Panamá, a través de 28 instituciones financieras. Si bien es cierto, esto ha sido desembolsado, tal vez voy a entrar un poquito en algo técnico, pero brevemente les explico. El BESI desembolsó de manera de anticipo a las instituciones financieras. Es decir, desembolsamos los recursos y la institución financiera empieza a colocarlo y posteriormente nos da una justificación de todos los beneficiarios de esos fondos. A la fecha tenemos el 41% de esos 354 millones justificados. Aquí podemos ver cómo estamos financiando a la micro, a la pequeña y a la mediana y en qué países van llevando su mayor porcentaje. ¿Cuántos empleos hemos logrado retener o que hemos logrado que se recontrate? Han sido más de 33,000 empleos. ¿Cuántos de estos han sido mujeres? Han sido más de 5,000 mujeres. Y aquí vemos los sectores, ¿verdad? El que vemos el que ha sido más beneficiado ha sido el sector comercio.